Pues seguramente mi carrera sería otra, seguramente mi vida sería otra si yo no hubiera tenido un hijo a los 20 años Siento que fallé como papá la primera vez Rompe el silencio, ludica paleta sobre su divorcio Habíamos partido todo a la mitad y yo me había quedado con pocas cosas Nos conocimos chavos, sucedió y pasó hasta ahí y hasta ahí dio Vino a, no a partir, pero sí como a interrumpir muchos planes que yo tenía Creo que esa relación no solamente no estaba programada para más de 11 años Sino que creo que incluso se había terminado, se debió haber terminado a los 8 o 9 años Se revela lo que no conocías, del día en que ludica paleta metió la pata y tuvo la maternidad a muy temprana edad Plutarco decía que estaba muy chiquita para tener bebé Él realmente no quería ser papa, pero yo no aguantaba las ganas Ludvica paleta tenía tan solo 18 años Cuando conoció a Plutarco Asa, entre ellos surgió un intenso amor Y la diferencia de edades ni siquiera importó No pasó mucho tiempo para que contrajeran matrimonio Ludvica tenía 19 años cuando se vistió de novia Y desde que se casó, su relación provocó controversia Muchos pensaron que era muy chiquita para casarse Y que muy pronto se arrepentiría de todo Los rumores se intensificaron cuando, dos años más tarde, Ludvica daba la noticia de que esperaba a su primer hijo Aunque ella misma confesó que el embarazo no fue del todo planeado Años más tarde daría insólitas declaraciones Plutarco era quien no quería ser padre Ludvica paleta confesó, que la maternidad es algo con lo que se ha sentido identificada desde siempre Tan es así, que luego de contraer matrimonio, comenzó a pensar en convertirse en madre Ella le reveló a Plutarco su deseo, pero no obtuvo la respuesta que esperaba Dijo, recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás Le decía, vamos a tener un bebé Y él me decía, espérate, espérate, estás muy chiquita Plutarco no quería tener hijos O al menos en ese momento, la paternidad no le interesaba Estaba muy inconsciente de que su bella esposa era muy joven Y primero tendría que vivir otras etapas Pero el deseo de Ludvica era muy grande Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá Desde que me acuerdo Pese a querer tener hijos con todo su ser Ella misma confesó que Nicolás no estuvo planeado Pero fue una cosa del destino Dicen que tengas cuidado con lo que le pides a Dios Porque se te hace realidad En una entrevista, Ludvica recordó Me embaracé a los 20 años Y yo estaba enamorada Y con mucha ilusión de tener a Nicolás No me imaginaba yo Lo mucho que me iba a cambiar la vida Yo creo que de una manera muy inocente Y probablemente, muy inconsciente Pensé que iba a ser como jugar a las muñecas Si bien, la llegada de Nicolás Fue el mejor regalo que le ha dado la vida Los inicios de su maternidad No fueron para nada fáciles Tanto para ella, como para Plutarco Ya que, apenas empezaban en el mundo del espectáculo Él tenía muchos proyectos en la televisión Y Ludvica, pasaba demasiado tiempo sola Siendo esto detonante Del primer inconveniente en su matrimonio El cual lograron superarlo Dijo, cuando yo me embaracé Me quitaron mi exclusividad en Televisa Entonces, dejé de trabajar cuando nació Nicolás Yo no tenía trabajo Ni sabía que iba a volver a la televisión Esa fue otra de las cosas que me cambió la vida Porque probablemente, a esa edad Hubiera estado haciendo casting para proyectos que a mí me interesaban O hubiera ido a Los Ángeles Buscando entrar en las películas de Hollywood Nunca voy a saber lo que hubiera pasado Pero 11 años después de haber sellado su amor frente al altar Anunciaban su divorcio En medio de polémicos rumores Que apuntaban a una infidelidad por parte de ella El destino les tenía preparados caminos separados Así que tanto Ludvica Como Plutarco re hicieron sus vidas Y formaron otras familias Ella se casó con Emiliano Salinas Y tuvo dos hijos más Y Asa, con Ximena del Toro Con quien tuvo una bebé Pero su historia de amor y controversia Nunca se borrará de sus memorias Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama Mira este video que es mucho mejor Seguro te va a encantar No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos Y así podrán mantenerse siempre al día Sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo